a dónde pero que la llana me tiene un chambre día mayane a quién quiera chiquilín y ya se lo dio pero no lo va a dar aquí quizás dice que la chiquilina trata regalo al al rata no no es mirarse pues pero obviamente eso confirma la nuestras todas nuestras sospechas hola el nuevo reto el que baja de aquí sin agarrarse de las raíces no 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 el nuevo reto al cajón en la ciudad cayó Uy. Yo te salgo viejo. No hembre, no. Falto yo. Espérate, quítate. Que diablo, Cama. Siento como que me han dado. Una lampa lisa. ¡Ay! Este Cama no habla así. ¿Qué falta? ¿Faltan aquí? Falta Cocos. Tiembló, tiembló, tiembló. Tiembló, tiembló. Dale. es que todos van a pasar se agarró de las raíces permiso 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 se agarró y no cayó se agarró y no cayó si siente que no puede haga las millas tírase de nalga vamos a ver vamos a ver si siente ahí esperen los hilos vamos a ver vamos a ver ajá hoy sí hoy sí hoy sí aunque aquí era la bajada va aquí no es que ahí corriendo puede bajar sin caerse aquí aquí ve aquí ve aquí ve recto no aquí aquí donde donde está lo mojadito mira y lo mojadito le manda para acá ve vaya permiso permiso que viena un pequeño espacio sí bueno no porque abajo aquí era aquí no vale no es que dijimos aquí no es que la opción es suya o baja o se deja caer es que hay opcional por eso le dije yo si siente que no puedo más venganza de nalgas que no pasa nada sí así que así eso es como un deslizadero prácticamente la la náyela la náyela para que vean aprendan aprendan no está bien con llena y siempre cae uno papá si sentí que no poder mejor tira tampoco si va a bueno sí 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 también está bien de l de l no si se va a decir la yo se lee la yo se lee la yo se lee la no tiene nada que ver hija porque eso no 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 tiene nada que ver porque eso al frente y usted va a caer con la espalda no es que eso no tiene nada que ver mira si voy tuviera rapa de la pierna de aquí yo te dijera va a chivo no puede pero es del frente hija no tiene nada que ver si es que está chivo está chivo sólo este gordito el que esto está un poquito no pero no duele nada nada y a mí me ha llamado por dios por dios que me dolieron más los dedos que todo el día caminando cuando trató de no caerse desde que su turno y todo vamos a pasar si no estamos vamos a estar armando armando si después estamos dejando hermanos pero es que yo digo yo digo que para que no va a caer nadie porque él sí puede y nosotros no 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 es lisa es que las patas no que es así de esto que para que caiga directamente al río no es así es que aquí acá es ya que es parada después que ya no llega porque sigue corriendo y se tira al río buen deslizadero hemos encontrado este agua esté a la verdad que vos querías uno de estos allá de verdad y le ponemos un plastiquito nylon y mejor todavía sólo le hacemos la encajualadito por ahí un nylon negro echamos agua bien es que la alejandra me dio esa idea y abarinar esta camisa yo que vamos sin camisa me bañara la va a estrenar o la para venta qué trae chueve y esta esquinita miren es ajá como chete se puede pero es de dejarla porque es grado también y que creía crees que lo porque va a estar ahí las demás tampoco lo van a hacer según ella porque yo creo que lo piensa de ella que esto está chico que no es una gran cosa y ahí sí pues porque se va a ser más grande la chira o algo pero eso no es nada absolutamente nada pero ahí está más maduro con eso así muy pequeña yo creo que con un pedazo de nylon está mejor y si le quita de este gordito este de este lado para que sea cabalito ahí el lenguaje sss para que pase cabalito ahí veo y ya que ya está listo si lo vamos lo vamos dejando perfecto papá no es que va quedando cabal hasta el encabalado para pasarla con la nalquita pero está muy muy duro y aquí porque es más barro si es que va a quedar chulada papá imagínense traemos a los bichitos en la tarde ay dios eso me van a divertir ahí es que ss también no puede ser también es el que tocó ahí no el otro se tiene que dar porque ella la curva al otro ella no ya ya ss pero obviamente todo el día después después más rato no hombre está chulada papá está chulada ese pedacito también porque si si Julio uy cuidado niño ya mucha agua agua diablo ya no cheja no es que si sirve si sirve ay ya está arruinando que aquí me está diciendo él ese si no ojilo ese si no porque era donde uno iba a dar la curva espérese calmada no coma ansias hija ya está